¡Legacy! Nicéano, pa' quitarnos el frío Metiéndole al plaquito, plaquito Un baile de do Theirbake Métale coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al bum bum Dándole al bum bum Grítalo Plaquito, plaquito Un baile de do intended Métale coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al bum bum Dándole al bum bum Es que esto es para meterle duro Núñete el arranque Agárrame la mano, métele y no te tranques Pégate a la pared, demuéstrame bebé Que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder Patea como automática, tú tienes la práctica Métele coraje, comportate como sádica Y quítate el plástico, quiero darte castigo Duro con el látigo, pa' que tú sientas el plaquito Rompiendo el bumbum, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Contigo, rompiendo el bumbum, dale mami, dame de eso Hasta rompernos los huesos Bumbum, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá contigo Rompiendo el bumbum, dale mami, dame de eso Hazme de tu cuerpo un preso Metiéndole al paquito, paquito Con un perreo salvaje, métele coraje y no te raje Paquito, paquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Grítalo Paquito, paquito Un bailoteo salvaje, métele coraje y no te raje Traquito, traquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Rompiendo expectativas, bebé Aquí regresan los pequillas Haciendo que te paren de la silla Movimiento bien sólido Lo que tú tienes yo te me pego Haciendo que se te rompen los cuerpos Frío, acariciarnos, paquito no hay frío Metiéndole al paquito, paquito Con un perreo salvaje, métele coraje y no te raje Paquito, paquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Grítalo Paquito, paquito Un bailoteo salvaje, métele coraje y no te raje Paquito, paquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Destinados a ser exitosos Los hermanos Peguilla ¡Farruco! Se juntaron los que faltaban Aguántense La leyenda viviente Yandel El cinco estrellas Gadiel Nelly Farruco